Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Sí, a Chum Réndase, los tenemos rodeados ¡No importa, tranquilo! ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despejo y daba player Es responsable de él Él, él y yo No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Pochi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es martes, el monreal de los días de la semana Pero aunque el día se empeña en caernos gordos Hay que seguir siguiendo y desinformar informando Pare la oreja, súbale a su radito que estas... Estas son las noticias Más jara un burro que un muerto 5 millones 5 de jóvenes No regresaron a clases por culpa de la COVID-19 Desde China hasta Querétaro Marcelo Ebrard da banderazo de salida al primer lote de vacunas CanSino Envasadas en México Hasta por lo que no fumas, toses Monreal presenta iniciativa para multar a quienes fumen en su automóvil Y en la mañanera Otro milagro de la 4T Moisés López-Gatell presenta los 10 mandamientos para la Semana Santa Ya hay más mandamientos que vacunas, al menos Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo y calentando motores a todo México Agua Ciro Cuídate Oscar Mario Porque la información es poder y él nunca puede Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres ¡Sí! ¡Estamos de regreso señora bonita amigo! ¡Vamos de casa! ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Bienvenido! Y es martes 23 de marzo de este gloriosísimo 2021 Y sí, está usted en la frecuencia correcta Está usted ahí informándose con Maxime Gutzi Diciendo ¡Ay, qué parados los chismes estos! Y de repente dijo Yo voy a ir a López Obriga ¿Qué es esta porquería? ¡Esta porquería es la Radio de la República! Mi nombre es Chumel Torres Y me acompaña como siempre Gabriel Oemí, Víctor Hernández, Osvaldo Cazares Rick, bueno Y todo el equipo que hace posible esta maravilla del programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Gabriel Llegame, sí Te llegó la hora Te llegó la hora Tú siempre andas ahí fumando Ahí contra mí Tus pulmones Y siempre le decimos Víctor y yo así Somos atletas, Víctor Gabriel, por favor Déjame fumar De alto rendimiento Me vas a afectar mi medio maratón, hombre Mi capacidad pulmonar Me la estás haciendo El maratón Es un sándwich esos de software Los labos Porque el software Está... No, no es cierto El de 30 centímetros Se lleva maratón Espera, fijo Oye, entonces Ya no vas a poder, Gabriel Ya no vas a poder No, porque Monreal Monreal ya dijo Que no vas a poder Fumar En el carro Eso es lo que dice Porque Obviamente Tenemos pandemia Crisis económica Yo entiendo Que no tenemos vacunas Y la prioridad Y la prioridad de este gobierno Es Oye, está fumando en el carro Cómeles a más Para que ya no Oiga, señor Torres Pero yo entiendo Que no quiera Que uno fume En el carro Del señor Monreal Pues es su coche No hay por qué meterlo Ni en ese Ni en ninguno ¿Cómo? Nada Pero si yo lo pagué Es la prioridad De este gobierno ¿Qué necesidad de Monreal De ser el que todos De ser el chícharo En el guisado En el arroz O sea Es la pasa Es la pasa En el tamal Eso es estrategia Para hacerse presente Decir tonterías Como muchos De la 4T Ese jale Ese jale Es nuestro Decir estupideces Para estar presente Ya existe Venga a hacer este programa Señor Monreal No, no La risa es que Monreal siempre propone Cosas acerca de El internet De repente Ahora cosas como De fumar Cuando él es El infumable Sí, sí, sí Absolutamente Pues fíjese que Ricardo Monreal Propone multar A quien fume En autos particulares El coordinador Parlamentario De Monreal En el Senado Propuso una reforma Muy necesaria Bendito de Dios Para que los vehículos Particulares Sean considerados Como espacio 100% libres De tabaco A ver ¿Puede alguien pensar En una reforma Más estúpida E inútil Y que nadie quería Como esta muchacha Es que ¿Sabes qué pasa? Ya van a empezar Se están metiendo Poco a poquito En la propiedad privada De Ay, no fumen en su coche Y luego Ay, ese terreno Está muy grande Y ay, ahí caben Siete familias Y palos Exacto En uno de los coches Haga ahí, gordo Mire, para ello El líder de la bancada mayoritaria Plantea modificar La ley general Para el control del tabaco Para establecer Que los vehículos De transporte privado Queda prohibido Para cualquier persona Consumir O tener inclusive Encendido cualquier Producto del tabaco Independientemente De si el vehículo Se encuentra en reposo En movimientos ¿Eso qué? ¿Eso qué? O sea, nadie le importa eso El güey lo que quiere hacer Es llegar a su informe anual Y decir Metí todas estas propuestas Aunque sean estúpidas El 99% O 100 Para ser monreal Ah, o sea El rollo es que quiere Como meter número ¿Sabes cómo? Meter número Meter de más golpe Sí Metí 14 mil propuestas Sí, pues también Todos inservibles Que no se pueden matar Moscas azules Así puras tonterías A ver La Cofepris ya prohibió Los cigarros electrónicos ¡No! Oye, ¿por qué? No veías ahí A ver, no A ver Espérame, espérame Espérame, espérame No, Gabriel Es tu programa No, señor Vamos a pelear aquí Mira Ya prohibió Los cigarros electrónicos Y por otro lado Aquí el señor Monreal Ya no deja Fumar en el coche Señor Monreal ¿Por qué? Si lo que buscan Es una solución A ver Aviéntese a prohibir Los cigarros ¡No! Aviéntese 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 Porque se pone muy machín Con el usuario final, señor Pero aviéntese A prohibir A la cigarrera A ver, dígale A Malboro Que ya no venga a México A todas las marcas Pues que ya no inviertan En México Aviéntese A mejor A me estar pregando A los usuarios Oye, Gabriel Pégale, Gabriel Oye, Gabriel Te hace falta un cigarrito Muy enojado Yo tengo ya cuatro años Sin fumar, güey Y mi alternativa Y mi alternativa Sí era el cigarro electrónico Que fue lo único Que me quitó el cigarro Ni verle la jeta a Monreal Me quitaba las ganas De fumar, mano Oye A mí también Me lo quitó el cigarro electrónico Yo compro de un cigarro electrónico Que soy muy fan Y lo estaba buscando Como los cartuchitos nuevos Y de repente Así de No hay Y yo de Ay, caray O sea, me empezó Empezó el burro El cosquilleo Entonces le hablé A un vato Que conozca Dentro de la marca Le dije Oye, gordo Este Ya no están surtiendo No, ya no va a haber Y yo de ¿De qué me hablas? Dice No, ya nos prohibió El gobierno De hace dos años Y yo ¿Qué? Entonces Hice compras de pánico Muchísimo O sea, la verdad Amiga De hecho Esas leyes Las impulsan las mismas tabacaleras Porque son su competencia Sí, sí Absolutamente Entonces aviente No, porque las tabacaleras Ya traían su cigarro electrónico No, pero no Sí, no Güey, a ver Es que este Este que yo fumo electrónico Es de una tabacalera Es de V.A.T. Pero Sí me asusté Es por chingar Digo, es por O sea, la neta No hay otra explicación Es por echar Sí, sí, sí Por hacer la palabra Víntese a señor Monreal Y señores de Cofepris Échense a Prohíban el cigarro A ver cómo les va A ver si tienen sus votos A ver si tienen toda La lambida de entrepierna Que les encanta Échense ese trompo a la uñita A ver Está muy bien Mira, todo lo que sea mal Para Monreal Estoy de acuerdo Tú Entra en la madre, Gabriel Pero es que No, no, no Aga Te ayudo ¿Sabes qué? No, no, no Es como si se metieran O sea, a Gabriel le afecta igual Víctor O sea, digo Te pido un poco de comprensión Es como si de pronto Prohibieran las costillitas barbecue ¿Qué harías? Te inmolas ahí en el zócalo O sea, es la misma Te pones barbecue en el zócalo Y que no dejen comer costillitas En el carro Esa es una grosería Exacto Que te dijeran así Que vas entrando al smokehouse Y lo No, señor No puede entrar Está clausurado ¿Qué? Es que nos están quitando Todos los gustos Ya no se puede tomar Y ni comer dulces en Oaxaca Ya no se puede fumar ¿Qué sigue? ¿Van a quitar a las mujeres Con daddy issues? Déjenos ¿Qué van a prohibir? A ver ¿Qué van a prohibir? Las pelirrojas No, señor ¿Qué van a prohibir? ¿Qué sigue? ¿Que no podamos tomar en el carro? ¿Que no podamos Salir a carretera Con un buen pomito de vacarín Es picarro Es picarro Déjenme en paz Creo que eso ya está prohibido Refrescarte con una cervecita En el semáforo Ahí Porque hace mucho calor Exacto Ya no se puede uno drogar En frente de los niños Ay, yo ¿Qué voy a decir con mi basura? ¿Ponerla en mi coche? No, señor Retiro en la calle Como debe ser Ay, sí Se está metiendo cocaína En el hospital Ay, está bien Ay, ya El puritano totalmente Oye, Monreal Lo que dijo es que Esta iniciativa Lo que busca es Proteger a las personas Menores de edad A las mujeres embarazadas Y adultos mayores De la exposición al cigarro Bueno, pues hagan Entonces Si hay niños Que no fumen Ya No, tampoco Ya sabré lo que consumen Es mi hijo, güey Es tu hijo Por la resulsa ¿Sabes? Si yo le rumo en la cara Es riqui Padre del año Niños embarazados Si yo mando a mi hijo Por cigarros ¿Qué es mi hijo, güey? Mira, no te vayas tú Por cigarros, gordo O sea Es que su padre es responsable Exactamente Hola Y de acuerdo con la historia El legislador del tabaquismo Cobra vida La vida de alrededor De 8 millones de personas En todo el mundo Cada año Entre ellas 1.2 millones de personas No fumadoras Pero estaban expuestas Al humo del tabaco Está bien O sea, no pasa nada Pues es gente Que decide fumar O sea Digo Yo no lo sé ¿Por qué El afán de la 4T De caernos mal? ¿Te acuerdas Cuando querían prohibir La Cheve Que la enfriaran? Ah En la pandemia Cuando estábamos En Aguascalientes Ahí No, no, no Antes de eso Que decían La gente está tomando mucho Ya no hay que Ponerle los refris Va a dejar de tomar Señor Que no la vendieran Que no la vendieran fría Exactamente Si supieran Lo que me tomo Con sed Si supieran Hombre, no Yo me he tomado Agua del cenicero O sea Cerveza caliente Cerveza caliente No me va a hacer nada De ricos Si yo me quiero embriagar Hasta un charco Ahí feo Finalmente Son cosas nocivas Para la salud Y está bien Aquí el punto es Señor Monreal Póngase a jalar Póngase a chambear En otra En neta Cosas que Que sean necesarias No estoy viendo Estamos en pandemia Gordo Gestionate unas vacunas Papá Échale Échale Ahí la va Exacto O sea Unas vacunitas En la Pfizer Ahí está todo mundo Brincándose al gabacho Para vacunarse Todo el mundo Estamos de Ay Si tú ya Ya O sea Y el rollo es que Así está todo mundo La verdad La verdad Y entonces la onda es En vez de estar Provoiendo estas soluciones Estúpidas Unas vacunitas Unas Unos ventiladores Para los Los hospitales Duerma así otro rato Señor Monreal Duerma así otro rato No es a huevo legislar Róbele cámaras Vayas a robarle la cámara a alguien A la radio de la república Muchas gracias Vean el reloj La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias A las seis mil personas Que tenemos acá O como Carmen Aristegui Lo conoce Mi semana Dice Papá Sí Está en la onda Dice Licor de trapo ¿Cómo era? Sí Agua de ¿Cómo era? Ah ese es el que El que Ricky Que pagan Cientos de dólares Por uno de esos El de trapo Sí Cientos de dólares El petrolero Miles De petrolero Pásenme el trapo también Colecciona los trapos Ahí los tiene No has visto Exacto Cabita Ah la Espérate Luis Pacheco Dice Un alma por otra Exactamente Un alma por otra Saludos de Querétaro Dice mi querida Coco Mendoza En vez de estar con esas tupillas Deberían de apoyar A la UACU ¿Qué? Que está haciendo pruebas Para sacar sus propias vacunas A ver Yo me espero De ir a hombre Al rato Ya está la Pfizer Ya está la Pfizer Ya está la Pfizer La AstraZeneca Tiene más de un año Haciendo pruebas Y le ha salido Medio rarona Entonces mejor nos esperamos Está padre El encierro Hombre Universidad de Querétaro Así estamos bien Hombre Ya con la Naya Tenemos de Querétaro Ya Naya Desarrollen otra cosa Hombre Sí No, no sé Desarrollen una barbacoa De Monrilla Hablan un Pampas En Ciudad de México O Querétaro Eso es lo que es necesario Es lo que urge Si quieren hacer Proyectos querétanos Hablan un Pampas Hablan un Pampas Por favor Dice Monreal Quitando cámaras Ah Cuarón Ah sí Le quitó las cámaras Y lo felicitó En Twitter Es eso de Monreal De que de verdad Como no está cuadro Porque nadie le está tirando Empieza a abrirse cuadro solo Pero él fue el que le quitó Es que hace mucho Cuando estaba Cuarón Filmando Roma Estaba ahí en la calle Echando la película Y Monreal llegó A quitarle todos los equipos Porque está prohibido A filmar aquí en la película Oye Me habló Cuarón Muy preocupado Dijo ¿Qué hago? No sé Préstame tus cámaras ¿Te acuerdas? Sí Sí Préstame las cámaras tuyas Oye Y cuando salió Y cuando salió La película Ahí estaba Monreal De Lambiche Pero de Lambiche Sí Sí Estaba borrada Estaba borrada Así que Ay felicidades Acuaron Qué padre película Te la prohibiste papá Te la prohibiste mijo Dice Irán Chávez No están dejando los bolos Al paso No al paso Es que mira O sea A mí me Nomás te cruzas ¿De qué habla? Irán no tiene visa Acá dice No, ya tiene Ya se la sacamos No te acuerdas Lo mandamos por las cámaras Justo Claro Lo mandamos A qué cargas O sea Nomás te cruzas Y llegas a Houston En un lugar así Y regresas ya más tranquilo No tienes que estar chambiando Irán Digo No pregunta nada No hay karaoke No hay karaoke No hay que editar nada Oye Acá dice Esgar Vargas Dice Nos admiro mucho Pero qué comentario tan pendejo Hicieron de la WAC Pues aguántese Póntela 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 Ay chillonada La radio de la república Con Chumel Torres Muchas personas utilizan lentes con graduación Pero sufren Cuando quieren usar lentes de sol Pare la oreja Porque tenemos La mejor opción para usted Gonao tiene más de 70 modelos de lentes con clip Son con los que podrás usar lentes solares Sin tener que quitarte tus lentes gradados Para que al menos alguien vea lo que hace En ese manoteo de la caricia Pero espérense Gonao los quiere consentir Y tiene 15% de descuento En todos sus productos Vas Vicky Así es También Gonao tiene 6 veces sin intereses Con tarjetas bancarias Esta promoción es hasta el 31 de marzo No es acumulable Y si quiere consultar el catálogo Entra a su página en Instagram Que es Arroba Go.now.o O envíe un whatsapp Al teléfono 5587 774-4081 Vamos contigo Chumel Torres Y estamos de regreso en el peor noticiero de México Ahora también por la radio Muchas gracias Víctor Hernández La radio de la república Señora bonita Amigo amo de casa Le estamos platicando en el primer bloque Acerca de como ya no van a dejar a Gab ser feliz Ya no va a poder usted fumar en su coche Bueno Quién sabe Si se aprueba la iniciativa de reforma de Monreal Yo creo que ya Monreal llega al cenario Tengo una iniciativa de reforma Ya ni lo pelan O sea Ah bueno pues Póngala ya señor Sí Se me hace que ya no está desayunando con AMLO Se fijan ¿Te acuerdas que antes todos los martes? Corrón Ya lo mandó a la goma Ya pasó de nada Ya pasó de nada El arrimado a los tres días apesta Güey O sea Ay pasaba por aquí Ay doña Ay Unos tamalitos Traje mis desechables Así con su tenedor y su cuchillo Exacto Ay traje una de mis desechables para el café ¿Qué es eso que huele en la cocina doña Betty? ¿Qué pasó? Casualmente pasé aquí al moro y trae unos churros Ándale Y no era ni para pasar ahí a los azulejos Por el cafecito siquiera Para no llegar Oye Una conchita Y un cuernito Algo ahí Era por el pan Allá el café de chinos Pero no Llegaba nada más con el diente bien filoso Méndigo Exacto Ay se podrá otro pastelito Es que todavía me queda tantito café Es que le quedan divinos Le quedan divinos Gorronque Es que todavía no abren el senado Viva pasando Y todavía no abren el senado Ahora en el senado Estoy muy tempranero Estaba yo aquí corriendo Pues echó una vuelta muy larga Porque ni siquiera le quedó al pasar Me acordé de usted Me acordé Exacto Oigan muchachas Fíjense que ya viene la semana santa Este equipo que es este Pues este Altamente observador De la ley de Dios Pues va a tener una semana Devoto Devoto Y temeroso Devoto Y temeroso De la palabra del Altísimo Pues va a tener unos días de recogimiento Este Gabriel ya está en ayuno Gozoso Gozoso Los días gozoso Doloroso Y misterioso Su misterio misterioso Esto está muy misterioso El Gabriel va a ir a lavar las patas a alguien La pata la va a lavar a alguien Yo voy a hacer como si Se atrae Pues que le lave A un gil señor A un gil A un gil Yo así el latigazo A ver qué onda A ver qué sentido O sea Es la cosa Te faltan 39 Te faltan 39 Pero ya vamos a recordar En cuando este Nuestro señor Cristo Estuvo en el Golgota Allá este En la pasión Pero también Andrés El otro Jesucristo Diría el estúpido de Atolini Andrés Manuel López Obrador Viste que le dijo Jesucristo Ay mi Atolini Es que ya Ya se echaba No el otro se molestó Dijo Oigan no Pero vean la entrevista completa No hermanito Peor No ¿Por qué lo comparaste con No te voy a tener una plática Ahí en casa de Ricky ¿Tú crees que lo vamos a hacer? No mi rey O sea Pero no Estuvo en el En el Tragaluz Allá en latino Y dijo Amlo Por su sacrificio Es como Jesucristo Es como Yo no sé cómo le hace El entrevistador Para aguantar esa risa O sea Si me entiendes Si lo hiciste Ya mi hijo A ver Descansa Pero fíjense que Andrés Manuel López Obrador También ya Dijo Que Dio un decalo Un decalo De cómo nos debemos deportar Para evitar contagios Del coronavirus Durante este periodo De Semana Santa Amo que A ver Estas recomendaciones Las dan Andrés Manuel López Obrador Y Hugo López Gatell Ambos infectados De coronavirus Y los peores ejemplos Los peores ejemplos El señor No se pone ni chingado Cubrebocas Hijo No se pone ni cubrebocas Es que así Deben deportarse Pues haga caso A sus propias reglas Señor Siga sus propios consejos Aunque seas No Gatell dando ejemplos No Gatell dando ejemplos Ahí estaba en la playa Ahí como niño Lereno con playera fajada No estaba Ahí en el parque En el parque Con guarache de adivino De Coyoacán Hay guarache de baqueta Tejida Por favor Qué mejor Bueno ya ¿Cuál es la diferencia Entre decálogo Y mandamientos? O sea Son diez Decálogo son diez Decálogo son diez Eso lo dijo Mi Víctor Moisés Bueno mire Víctor catequista Andrés Manuel recordó Que la pandemia Aún no ha terminado Y es necesario Continuar con las siguientes medidas Y las enlistó De la siguiente manera Uno Disfruta del paseo Con tu familia En sitios Dos Aprovechar la semana mayor Para pasar el tiempo Con la familia Número tres Es asistir a lugares Con poca gente Número cuatro Cizales Hazlo en grupos De máximo cinco personas Y en lugar Es al aire libre Con una buena ventilación Ya me perdí ¿En cuál voy? ¿En seis? No cinco Procura salir En horarios Donde haya menos gente Y regresa A dormir a casa No seas como Gatell Que se queda lleno ¿Qué? Dice ¿Regresa a dormir a casa? No apliques el motelaxo Oye En serio Esa es una de las reglas ¿Regresa a dormir a casa? ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué de uno ahí? Si de repente Te ganan la noche Y dices tú Ay pues me tengo que quedar Y si no quiero indicármelo ¿Qué? ¿Qué? Si va regresando Y se te atravesa el camagua Dices no 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 yo no durmo en mi cama ni cuando estoy en mi casa además para no perder la costumbre hay una lavadora, o sea, ya, donde sea donde me agarre el sueño donde sea, exacto ya no quiero regresar a mi casa, dame oye, pero también con familiares y amistades ten encuentros seguros mantén la sana distancia participas en eventos religiosos hazlo desde casa ¿sabes quién soy? protégete de la calor, usa ropa ligera, protector solar el lente y el hidratante ¿por qué tienes oídos en las manos? diga las medidas básicas de protección sana distancia, uso correcto del cubrebocas y lavado frecuente de manos igual en lavarse y el último, si es posible mejor no salga quédate en casa o sea, neta es que también los hacen de 10 todos forzados porque se repiten entre sí y luego al final por eso era mi pregunta por eso son 10 porque nos vinculan a la relación ese es Samlo ese es Samlo ese es Samlo que le encanta hacer como medio ya le he hecho un decálogo ¿te acuerdas? oye, una cosa es decálogo para no enfermarse de COVID a lo mejor eso se los dictó Betty porque es todo lo que hace el viejito salirse de la casa no llegar a dormir no se lava las manos todo cochino no llegar oliendo a ceviche a ceviche a ceviche de abulón no, no, eso no lo puedo poner a ti es que a ti le gusta el ceviche también y después Samlo aclaró que es la reunión que tendrá ah, porque va a venir una señora Roberta Jacobson que es la coordinadora para asuntos de la frontera sur nos vienen a regañar pero explícate porque nadie dijo nada y Samlo dijo no nos vienen a regañar a Ebrard no nos vienen a regañar vienen a totorrear vienen a tomar su cafecito estaba platicado así de comadre a comadre pero hay unas cosas en tarde que le encargué no truñe todas no truñe todas mamá toma viene a echar el cafecito y la pastita de mantequilla o sea la pasticeta la pasticeta ay a qué te refieres yo igual vine qué casualidad pero bueno dijo el señor el señor Ebrard dijo no aceptamos visitas de supervisión no somos colonia es una visita diplomática y le dijo no 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 Marcelo si somos ya que tienes si somos ojalá fuéramos ya estaremos vacunados si fuéramos colonia señor pues si si el señor o sea es como si Marcelo revisara Texas porque no supieron resolver el problema del gas ajá bueno pero bueno y ahí va y esto para mí fue lo más grave de la mañanera ya que finalmente AMLO hizo un llamado para respetar la decisión de las personas que no desean recibir la vacuna dijo que las personas que no quieren inmunizar se han disminuido pues muchas optan y le piden que den las dosis suficientes para su localidad en lo que yo si digo está mal señora señor vacúne gente que no se quiere vacunar no sea idiota no sea a ver no hay manera como decimos Valdito ahorita no hay manera de que salgamos de esta si no estamos todos vacunados todos y no es una cosa de ay es que me inyectan fetas a mí no es que trae un microchip no sé qué ni siquiera se puede eso ni existe no es tan interesante exacto ahora si no se quiere vacunar muérase mejor inféctese ya de una vez y procure dejarle espacio está consumiendo oxígeno muy preciado que otra gente que es más inteligente y que tiene más luces puede ocupar estas son las palabras más o menos del gobierno diciendo oye pues si no se quieren vacunar mejor díganme de una vez para no comprar tantas vacunas tiene que vacunarse no ni hay vacunas papás las poquitas que llegan le dicen ay no yo no me quiero vacunar oye aparte no es una estupidez ah si quiere no se vacune pero usted no puede fumar en su carro exacto ahí está porque no se vaya a morir pues mijo está más letal el coronavirus que el cigarro papá la onda es que yo la verdad no entiendo por qué gente no se quiere vacunar o sea es que que no creen la ciencia o ustedes que es bien raro es bien raro porque hay gente gente taruga gente taruga se tiene que decir se tiene que decir hay gente que tanto apoya al gobierno y gente que está en contra del gobierno pero a los dos lados hay gente que no se no tiene que ver el gobierno no 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 tiene que ver con estas noticias que se amplifican de la gente que le va mal yo creo que sí o sea más bien es banda que dice me llegó una noticia fíjate que están sacrificando niños chinos para traer sangre y niño la vacuna incluso las reales incluso las reales de gente que falleció horas después de que le pusieron la vacuna por otras inconstancias aparece el medio y el tabloide grandote dice se murieron por la vacuna y el rollo es que ha habido así como 30 casos ¿de cuánta gente va a vacunar? millones más de 100 millones y fueron 30 casos de trombosis récord ganador póngasela no pasa nada si póngasela si no se la quiere por esto se va a morir de coronavirus si se la pone se la pone de trombosis el chiste es morirse ya llegamos al final de este programa pero acompañarnos se queden con la información de Joaquín López luego nosotros nos vamos y le decimos Joaquín ahí te va las locuras tú sí póntela mijo no me van a estar las cosas la radio de la república con Chumel Torres ya estamos de regreso en Facebook muchas gracias a las 6200 personas que están acá ¿por qué se están pegando con los Tynos? no, recién ah, 2300 perdón y si yo venía en el taxi escuchándolos órale y el don se lojó porque dijeron que se murieran los que no se quieren vacunar y cambió de estación es que el taxista no sabe ¿por qué la gente se ofende cuando digo eso? o sea, es neta o sea que digo así porque es como principio de los medios de no desearle la muerte a nadie es una tontería aunque todos lo pensamos pues no se acostumbra pues decirlo en los medios es que a lo mejor el taxista no se quiere vacunar a lo mejor el taxista eso pensé yo eso pensé yo que no se quiere vacunar y anda fumandote dice las células de feto no están las vacunas solo se utilizan para su creación lo dijo Fauci no mames carnal no mames no digas pendejadas hija hija no créanme pendejadas no soy antivacunas pero esa tecnología aún no está comprobada hoy la no te la pongas hija pues no te la pongas entonces si son varios también lo del microchip bien lo dice mi papá pendejos hay en todos lados les ponen un microchip y que les van a estar espiando chismeando con la vecina así y que eran días tan interesantes dicen que eres un Gerbergo eso es ahorita también con Instagram ay es que me está escuchando el celular ojalá y si sí va mejor te escuchar en la casa de perdido la vida va a ser mejor ojalá te espiaran para que alguien te esté escuchando no te está pelando ni el que le estás mandando el inbox te estás divorciando cabrón y luego te preocupas ayer me peleé con mi esposo porque no se quiere vacunar divorciate digo sepárate sepárate ya yo no voy a estar casada con un muerto exacto es como yo le dije a mi tía que me dijo no yo no me quiero vacunar le digo ah pues nomás dime que flores te gusta para llevárselos a tu funeral que te guste dice lean las páginas oficiales ahí donde vienen los ingredientes de cada vacuna sí 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 dice fetito exacto feto de niño feto de niño Luis pizca de patita de bebé o sea no mames güey esta segunda se llama ay mi tiernita células madre eso es eso es eso o sea feto ingeniero se usan células madre para muchas vacunas que no se vacunen no es un cacho de feto señor a la gente que no se quiere vacunar no la necesitamos muérase muera no no se muera sí se muera es gente que no cree es la que no cree la ciencia no está empujando nada aquí dice nuestra amiga señora Mar de León dice nosotros ya armamos un tour a Amarillo Texas esta pero no la traje Amarillo pero Mar Marino Amarillo Texas Nevada Amarillo Texas Amarillo Texas está muy turístico hay que ir que hay ahí verás tú ahí vamos te va a convenir así ya viene el Google y no hay nada Marta pues aquí vamos a ir ya vi las fotos vamos te lo juro que te va a convenir hay un chur chique nomás hay todo desolado no vamos ahí verás ve con tu esposo y vamos a regresar más tranquilos del esto del coronavirus si nos vamos a a Blanco Texas o sea no hay ni Family Dollar aquí vamos a venir no hay nada pero hay algo que nos interesa tú ve tú ve nos interesa toda la humanidad vacúnense vacúnense como sea señores vacúnense como sea no le tengan miedo a la tecnología y donde puedan si pueden y vacúnense ni te piden el pasaporte nada o sea tú llegas ahí todo ilegal ahí nomás te ven medio gordo y necesita la vacuna que la ponen le urge la vacuna le urge la vacuna yo nomás digo ha regresado gente muy tranquila de allá de Gabacho y ahí llegas ahora sí ya al arroz te dan un cupón para el Texas Roadhouse han dicho ya te llegas te pones ahí te vas a cierta clínica adiós sabe que sales Cracker Barrel ahí tu waffling un tocino a festejar la vida amiga a festejar la vida vámonos ya a acompañarnos para allá en el punto de la hora de la tarde solo de ver karaoke porque ya está en las redes les deseamos un gran martes los a gustos cuídense bye esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx Música 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 Música